bueno hasta aquí llegamos y sigan en lo suyo que aquí no se ha perdido nada espera y me que hago ahora suscríbete al canal del blonde no olvides darle like y compartirlo muy buenas jóvenes cómo están mis queridísimos blonderos sean todos bienvenidos a otro nuevo gameplay de dead space aquí fue donde nosotros quedamos la última vez la misión que tenemos ahora es que tenemos que llegar a la plataforma del hangar si también disculpan que por un cuanto día que no sube a gameplay pero bueno ya estamos aquí antes de comenzar quiero invitarte a que te suscriba al canal si te vuelve al contenido puedes darle like puedes suscribirte que es totalmente gratis porque así tú no puedes a llegar a seguir creciendo y usted entendía si me puedes ayudar a seguir creciendo me equivoqué bueno vamos a continuar quitamos con a isaac tenemos que la plataforma vamos a comenzar por este lado el informe de daños indica que hay un montacargas averiado tras las puertas del hangar las voy a abrir que vamos a entrar a la gravedad cero una de tus propulsores pero puedes bajar a ingeniería por el hueco del ascensor o donde está el hueco del ascensor por aquí cuidados intensos vamos a amarilla en termos en el capítulo 30 y si me pongo aquí yo sé que no me voy a dejar ir para esa ahí entrando al vacío entrando al vacío vamos 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 a retornar un poco de ahí vamos 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 a ver no sé dónde es que estás un sista ¿Dónde? Dios mío. Maldito signo. Saliendo de gravedad cero. Bueno, ya sabes. Todo lagueo. Eso, Dios mío. Muy fuerte. Déjame ver qué hay aquí. Antes de punto y no de acuerdo. Vamos a ladrar a los perros. Esos sonidos aquí son normales. No se preocupen. Estamos presentando un problema. No sé, es el río. No entiendo lo que está pasando. Por este lado. Alerta. Posición orbital en peligro. Corregir trayectoria de inmediato. Por aquí tenemos que ir. A ver. Oja. Vamos a guardar después. Acaso. De esos, cuidado, ya. Estamos en el capítulo 3. Corrección del rumbo. Del rumbo. Registro de ingeniería. Informa Jacob Tempel, ingeniero jefe en funciones. La hostia. No me creo que mi jefe haya muerto. Esto es un caos desde que el capitán murió. Aquí están todos desquiciados. Creíamos que los disturbios eran lo peor. Hasta que esas cosas salieron de la respiradera. Nos vemos en la sala de control. ¿Novedades con los motores? Sí. Pero no tiene sentido. No tienen combustible. La centrifugadora está desconectada. Estamos ampliados a cuatro trillones de toneladas. Sin los motores. Nos arrastra hacia el planeta. ¿Puedes hacerlo solo? Claro. Arreglar la centrifugadora, que el combustible fluya. Y después reiniciarlo todo. Pero tú tendrás que estabilizar la órbita de cielo. Te espero. Ve lo más rápido que puedas. Bueno. Vamos a ver. Entonces. Por este lado. Bueno. Creo que el juego va a tener que cambiarlo. De disco duro. Del SCD. No sé si. Por eso que estoy experimentando. Todo eso lagueo. Esa cosa. Ah. Mira. Nueva arma. Esa la. Uy. Lanzasierras. Lanzasierras. Excelente. 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 Wow. Sentiréle. Ok. Vuelto. Por ahí quitarlo que voy, pero estaba cómodo. Atención, reservas de combustible agotadas. Motores principales inutilizados. Vamos a ir a la caída de templo. Vamos a ir a la caída de templo. ¡Suscríbete! 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 Atrás de los acadios no veo. ¡Suscríbete! 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 Imposible determinar el nivel de autorización. Anulación de seguridad general necesaria. Bueno, tengo que experimentarlo. me estaré huyendo como que me estaré huyendo 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 No puse, no puse nos botaré. Uy, casi no tenemos nada ya. Tira un vómito de toda gente. Se necesita tarjeta de seguridad. Hay que entrar por el corazón y buscar la tarjeta. Vamos a ver cómo hay aquí. Jefe, última válvula arreglada. Informe de progreso, Jacob Tempel. Los problemas de los motores no son por una avería. Alguien ha cortado los tubos de combustible del motor principal y destrozado las válvulas. Hemos perdido una hora arreglándolas. Ahora hay que reiniciar la estación de repostaje sur. Pero algún gilipollas contó la electricidad y bloqueó el disyunto. Sin motores nos vamos a estrellar en el planeta pronto. ¿Qué hacemos? Alguien tendrá una tarjeta de acceso de sobra. Ve a ver si... Espera, oye César. ¡Dame hermanos! Vamos a guardar por si acaso gente. El capítulo 3 se llamará el correo del rumbo. Ya finalizamos la parte 2 del capítulo. Luego vamos a llegar un chismas lejos. ¿Hacia donde? Realiza a los motores. A ver... Aquí fue... ¡Ah! Ya veo. Pero falta corriente aquí. Reestablece la energía de los motores. ¿Hacia donde va la... La corriente? A ver... Por aquí. Hacia abajo. El problema es que para poder entrar ahí... Hace falta una... Taeta de acceso. ¿Por donde? Ya monta esa vaina. Taeta de acceso. ¿Dónde poder estar? Taeta de acceso. Por aquí arriba yo vi a un tipo que se metió. Por aquí. Obligado tenemos que entrar ahí para activar los motores. De acceso. ¿Para hacer eso? ¿Que pasa? ¡Ah! ¡Mírala aquí! Esa es una taeta de acceso. Podemos entrar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. La policía pasa cuando va a tener que hacer eso otra vez. No, no, no. No, 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 no. Corrección del rumbo. Bueno, primero tenemos que entrar a la habitación. Los oigo, creo que no saben que estoy aquí. A esa que he localizado tu D.R.I. ¿Estás sin ingeniería, no? Me concederé privilegios de administrar. Quizá pueda ayudarte. No sabe nada, compay. No, 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 no. Secuencia de repostaje activada. Combustible adicional necesario para reiniciar el modo. Ya entonces. Vaya blipa, ¿dónde estamos? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Vale, todo lo que haces es odio, compadre. Ahí, 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 ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Flexión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! No se lo que voy a hacer, por si acaso, para no tener que estar atando, a ver si hay otro por aquí, vamos a ver. No, no viene ahí. Vamos allá entonces. Vamos. Ya está para caer, vamos a meter un solo. Ok, vamos. 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 No lo puedo suelta A la derecha Vamos, 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 vamos Ah, mira, salió la vaina esa otra vaina No, 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 no No quiero sorpresas, vamos a guardar aquí, pues, acaso, ahí Muy bien No, ya nosotros llegamos aquí Ya toque ahí Ey, pro Fue a lo largo no me voy a comprar 4.000 Ok, así se me ha sumido que aquí se podía comprar Inventario No Estaría chulo, sí, sí Voy a poner tránsito azul, que se ve más bacano Ahí, 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 miren Que duro está ese tránsito Ah, por aquí entonces Wow, se ve duro el traje Y, y, bueno Ese es el problema, mira, el lagueo El lago va a tener que cambiarlo del disco duro, a ver si es eso Vamos acá entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Activas la centrifuga Vamos a activar la vaina esa Ah, creo que es que han entrado Ya no he manado aquí, ¿verdad? No fue mentazo Mmm Puede ser que os aparece uno tigre excelente vamos a mejorar el rifle vamos a ver vamos a hacer a traernos a No nos topo acá. Ahí viene, ahí viene, loo, piste, loo, buena idea haber entrado, loo. ¿Qué es lo que pasa? Que carajo, eso falta algo, ok, muy bien, hemos aguantado, y se activa los centrifugos ahora, uff, muchas gracias, choraleo, vamos allá, va a irme loco, yo creo que para comprarla en el logo, ya las tiendas, lagueo, 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 la puerta, no podemos dejarlo, a ver, entrando en gravedad cero, atención, centrifugadora desactivada, acople los módulos generadores manualmente, manualmente, uuuu, álcool, vejo una peste ahí, ¡Vamos a llorar por ahí a ver! La científica, hay que meterse en el medio por ahora. ¿Dónde estar oye? ¿Por qué entra eso por aquí no? Uhhh, espérate, espérate. Esto es un vuelo sellado. Conectarlo. Paso ahí. ¿No funciona? Es un poco complicado. Hay un problema aquí, vamos a ver. Cuidado. Tendré que retirarlo hacia atrás. Tendré que retirarlo. Tendré que retirarlo. Vamos a ver. Tendré que retirarlo. 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 A ver. Habrá que hacer algo aquí no, primero. Eso es Yeah Debe haber que hacer algo, pero yo no ¿Qué hice aquí? Activa la centrifuga Ojo, eso son vainas de oxígeno No, no, no No, no, no No, no 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 Como que metí un error o algo Ese solo puede estar dando guay, la verdad Ok, ya, 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 ya Ya lo tendrías, eso lo haré que así El otro, ¿dónde está? Me falta uno, a este hay que hacerle lo mismo, frizarlo, y conectarlo, ya entendí lo que veo que sea Mo... Excelente Módulo generador acoplado, acoplamiento conectado a todo el personal, reinicio de la centrifugadora Ehh, creo que regresar ahora, ¿qué más hay que hacer? ¿Cativar algo? No sé qué diablos ¿Aquí va algún vaina aquí o no? No sé qué habrá que hacer, ¿no? No sé qué habrá que hacer, ¿no? Bueno, son las nueve y pico ya ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! Y ahora por lo que vamos a hacer. Centrifugadora activada, restabilizando equilibrio con la carga tectónica. Y se detectó la operación. La centrifugadora vuelve a estar conectada. Solo queda reiniciar los motores, ¿no? Cuando quieras. Estamos en el puente media, ché, y tengo que ir. ¿Puedo dar mucho, no? No. 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 La centrifugadora vuelve a estar conectada. Solo queda reiniciar los motores, ¿no? Cuando quieras. ¡Gracias! A ver si salimos de aquí de esta mierda. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El brote se desató en la colonia después de que los mineros desenterraran un artefacto. Algo alienígena. Eso es imposible. Pero explicaría por qué el acceso a EG-7 está prohibido. ¿No? Órdenes del gobierno de la Tierra. Cuando los mineros encontraron el artefacto, empezaron a surgir casos de alucinaciones, paranoia, suicidio. A pesar de ello, el Ishimura subió la llamada Efigie a bordo, como si ese fuera su objetivo. No, espera. La Efigie. Rebobina. ¿Dónde está la Efigie? A bordo. Embalada y lista para su entrega. Toma, que te va a las puertas. T pł combinen. ¡Ahí está! Ya está ahí. ¡Muy bien! ¿Laстиza. ¡Gracias! ¡Gracias! Estúpido ¡Gracias! UN ARCEFACTO saliendo de gravedad cero ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Alerta! Colisión con el planeta inminente, corregir trayectoria del menos... Vamos a dar un autóncipe aquí Gracias por ver el video.